Hola queridos amigos, hoy vamos a hacer una meditación súper súper especial porque venimos atravesando un proceso, un periodo de reorganización y hay mucha mugre mental dando vueltas. Así que vamos a romper con la esclavitud mental y vamos a crear una unificación con tu alma hermana. Es una meditación muy potente, te animo a que la hagas con calma porque vamos a recorrer distintos códigos que ya hemos meditado a lo largo de los años en el canal. Este código, un fuego eterno que brillará en el altar y no se apagará, es un código para salir de la esclavitud mental. La esclavitud mental tenida en cuenta como creer que este mundo es físico, real, palpable y no entender que todo lo que percibimos desde el plano físico en realidad tiene un motor que está atrás. Está la esencia divina y la esencia divina, como ya sabemos, tiene claroscuros. Todos provienen de la luz y todos tienen sus funciones. Hoy vamos a poner un límite a los más oscuritos y vamos a romper todas esas esclavitudes mentales. Luego vamos a meditar un nombre del ángel Gesariel para romper con los malos decretos que se han venido generando desde hace un tiempito hasta esta parte. Vamos a meditar este código para conectar con esta energía y romper esos malos decretos. Luego vamos a meditar el nombre de 72 letras. Este es un nombre muy potente para desolabarlo generar una altísima elevación espiritual. ¿Por qué este nombre? Para que puedas entender, puedas percibir de dónde vienen las energías. No todas las energías, no todos los mensajes son adecuados, ni correctos, ni tienen las mejores intenciones. Y solamente cada uno puede darse cuenta. Nadie te lo puede decir. Esto es algo que necesitas expandir tu grado de conciencia para entender, traducir esos mensajes y sobre todo darte cuenta. No importa quién te dé el mensaje, no importa qué consideración le tengas a la persona, cada alma debe traducir toda información que le llegue. Es sumamente importante. Este nombre es sumamente potente. Tiene las 42 letras en la nave Joach más 30 letras del Sefer Yetzirá. Así que vamos a hacer esta meditación. Bien, haremos en orden y luego pasaremos a una meditación con uno de los 72 nombres de Dios y luego una meditación guiada para que puedas hacer una integración con tu alma hermana. Es sumamente importante esta meditación porque, como sabemos, las almas hermanas son parte de la misma esencia y es el complemento ideal perfecto para lograr tu máxima potencia de desarrollo espiritual. Y últimamente los ataques hacia el desarrollo de la espiritualidad de los seres humanos apuntan hacia esa área a romper, a cortar esos vínculos. Bien. Así que comencemos. Ojos cerrados pies paralelos en el piso las manos con las palmas hacia arriba la espalda recta inspiramos profundamente una vez más inspiramos profundamente vamos relajando el cuerpo una vez más inspiramos profundamente una vez más inspiramos profundamente tan grande como la habitación en la cual estás y en el centro te vas a visualizar como un haz de luz blanco vamos a iniciar con un código vamos a iniciar con un código y en el centro y en el centro vamos a visualizar las iniciales y finales de la frase para romper toda esclavitud mental todo límite ficticio de este mundo físico abre los ojos abre los ojos y vas a ver las letras la primera línea son las iniciales la segunda las finales solo escanea este código con vocales y todo solo observarlo cierra los ojos y mantén estas imágenes estas letras en tu mente y vamos a ver cada letra iluminada con esa llamita y vas a sentir como va a emanar una luz muy blanca de cada letra de cada vocal este código completo que va a impactar en tu tercer ojo zonas de luz que nace de cada letra como un bloque de todo este código que impacta en tu tercer ojo y vas a sentir como se va ampliando tu capacidad de percepción como se van cortando todos los lazos de la información que dejaste entrar sin filtros a tu mente y silenciamos toda esa información falaz que sin filtros has permitido acceso esta energía ilumina todo tu cerebro y va generando una profunda capa de protección para ti para que puedas filtrar toda la información que llegue a ti de cualquier ámbito de cualquier índole toda la información tiene un propósito pero no toda la información es para todos dejar entrar sin filtrar a ti puedes equilibrarte debemos ser cuidadosos esa energía esa energía va a generar todo un cúmulo de energía que va a permitir de filtrar la información adecuada para ti para contribuir a tu desarrollo espiritual y no en detrimento de él sientes como toda esa energía ha generado un escudo protector para ti convocamos una nueva estrella de David de color dorada y en el centro vamos a convocar las letras Gimel Nun Resh Aleph Lamed abre los ojos míralas es el nombre que es Arial el ángel de los decretos al conectar con esta energía vamos a conectar con la capacidad de romper todo decreto que hayas hecho con la información falaz que has dejado entrar en filtros para reordenar tu misión la verdadera misión de tu alma entrelazamos todas esas llamas en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David que se va a conectar con tu estrella esa luz va a penetrar en estrellas llega a tu cráneo ilumina tu cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado del hígado sube al corazón ilumina el corazón sube al cerebro ilumina el cerebro baja el corazón sube al cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón corazón cerebro corazón cerebro expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en tu aura generando una profunda energía de corte de anulación de cualquier decreto que hayas creado que hayas contribuido sin conciencia, sin entendimiento para restaurar tu misión en este plano convocamos una nueva estrella de David donde vamos a convocar al nombre de 72 letras simplemente vamos a escanearlo abre los ojos y observa cada línea y vas a ir sintiendo como toda la energía de tu alma se va reconectando internamente en los niveles y vas generando esa conexión interna para lograr ese elevado nivel de conciencia que te permite entender en un nivel básico tu función en este plano tu misión en este plano sin importar la información que llegue de afuera cierra los ojos y vas a visualizar en tu mente lo mejor que puedas todos estos códigos tu alma ya hizo la lectura y ahora vas a sentir como como un bloque va a surgir una letra una luz muy blanca de todas estas letras que va a impactar en tu estrella va a impactar en tu cerebro y vas a sentir como toda la energía vibra en esta frecuencia de 72 letras y sientes esa reorganización interna entre los niveles de tu alma y sientes como toda tu energía vuelve a un equilibrio habiendo activado todos estos códigos vamos ahora a compartirlos con todas las almas del mundo vamos a proyectar desde nuestro corazón unas de luz plateado de gesed puro de bondad pura de amor gratuito a la humanidad proyectamos ese haz de luz y vemos como va a impactar en la superficie terrestre que vemos en frente de nosotros y sientes como toda esta información toda esta vibración que has reajustado en tu propia alma dejamos disponible para cada alma del mundo su capacidad de reencontrarse de reacomodar sus niveles de alma romper todo mal decreto que hayan hecho sobre sí mismos sobre su misión en este plano y salir de la esclavitud mental para poder hacer distinciones y recibir mensajes verdaderos para cada alma los que necesitan recibir para su verdadera función en este plano y vemos como toda esta energía va abordando cada alma del mundo va rompiendo todo decreto va rompiendo toda cárcel mental que le han creado y el nombre de 72 letras equilibra en las almas a su estado más puro mientras vemos eso suceder cerramos esta meditación con el código El Shaddai Amén Kir Ararita Akatirel Ya Yudje Babje Sebaut Y vemos toda la energía de cada alma reequilibrada Inspiramos profundamente y abrimos los ojos Toma tu tiempo Inspira Ahora vamos a la segunda parte de esta meditación donde vamos a hacer una unificación con tu alma hermana Como sabemos el alma hermana no es un alma distinta es tu propia alma reencontrándose con un fractal de tu propia alma valga la redundancia Vamos a meditar para esto nombre conocido por todos Sin Aleph Gei uno de los 72 nombres de Dios para atraer el alma hermana para ponernos en la misma vibración ya hemos reacomodado tu propia energía de tu propia alma estás en condiciones de vibrar en la frecuencia adecuada para conectar o reconectar mejor dicho con tu alma hermana y con esto vamos a usar la meditación que venimos usando en otra serie con el nombre Yud Jebab Je en su extensión 72 Yud Bab Dalet Jeyud Bab Yud Bab Jeyud Así que vamos a meditar este nombre para poner en vibración a las almas hermanas y luego vamos a hacer una meditación guiada para cerrar este ciclo de meditación de hoy Ojos cerrados una vez más vamos a inspirar profundamente nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada tan grande como la habitación en la cual estás y en el centro te ves como un haz de luz blanco Enfrente de nosotros vamos a visualizar otra estrella de David también de color dorada y vamos a convocar el nombre entrelazado Yud Jebab Je en su extensión 72 con Shin Aleph Je Simplemente abre los ojos y vamos a visualizar este código comenzando por la derecha la letra Yud Vav Dalet Shin Jeyud Aleph Vav Yud Vav Je Jeyud Vamos a vibrar vamos a conectar con energía para atraer la alma hermana con tu alma en tu esencia vibratoria original Observa este código muy bien cierra los ojos y vamos a entrelazar todos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David que se va a conectar que se va a conectar con nuestra estrella esa luz va a penetrar en la estrella llega a tu cráneo ilumina tu cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado el hígado sube al corazón ilumina el corazón sube al cerebro ilumina el cerebro baja el corazón sube al cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a inventarse en tu alma generando una profunda vibración en resonancia perfecta con tu alma hermana con esta energía activada vamos ahora a compartir con todas las almas del mundo para que todas aquellas almas que estén preparadas vibren en la frecuencia adecuada de su alma hermana vamos a compartir esta energía con un geset puro bondad un amor gratuito vamos a proyectar desde nuestro corazón una luz plateado que va a impactar en la superficie de la tierra que vemos enfrente y vamos a ver como esta energía se transforma en una bruma muy densa y una vibración muy intensa de color plateado como el color de la luna que va recorriendo cada alma del mundo haciéndola vibrar en una frecuencia adecuada su frecuencia de alma original haciéndola vibrar en la frecuencia adecuada para encontrar reencontrar a su alma hermana y unificarse en la esencia divina para cumplir la función que requiere la humanidad de cada uno de nosotros y vemos como todas esas almas se van reencontrando como esa frecuencia única de almas se identifican se reconocen y se vinculan para ya jamás separarse en lo que dure el proceso habita hasta retornar a su fuente a su esencia divina inspira profundamente y vemos como todas las almas van vibrando en su frecuencia adecuada en su función perfecta para la humanidad y en su elevación de conciencia inspiras profundamente y ahora vas a sentir como tu alma en tu estrella David y todas las almas del mundo en cada una en su estrella David están listas para hacer esta meditación guiada que haremos a continuación es una invitada especial que ya hemos tenido en el canal varias veces así que se lo escucha y disfruta de la meditación y cierra cierra tus ojos y comienza a inhalar lentamente inhalas y exhalas lentamente otra vez respira inhala y exhala lentamente inhala y exhala lentamente vas a vas a a sentirte completamente relajado completamente relajado y vas a visualizar una estrella de David de color dorada más más grande que el tamaño de tu cuarto donde estás y vas a sentir que estás dentro de esa estrella de David vas a ver una luz blanca que es tu alma como está dentro de esa estrella de David cuando logres sentir que ya estás dentro mira como brilla esa estrella de color dorado y tú estás dentro de la estrella de David vas a ver frente a ti otra estrella de David frente a ti de color dorada grande muy grande más más grande de la habitación donde estás y vas a ver una luz blanca dentro de esa estrella de David que está frente a ti vas a ver cómo se va acercando a ti y esa es el alma de tu alma hermana puede que no la conozcas puede que sí solo mira una luz blanca y mira cómo se fusiona dentro de tu estrella de David estás fusionándote con el alma de Dios y siente como ahora juntos son una sola alma una sola estrella de David ahora empieza a usar tu imaginación y siente que vamos a entrar dentro de las profundidades del mar vas muy protegida fusionada con tu alma hermana con el alma de Dios y vamos y vamos a empezar a bajar dentro del agua siente como bajas a las profundidades puede que veas tortugas marinas delfines arrecifes de coral solo siente y déjate llevar a todo lo que te está llegando y siente como en tu cerebro si tienes emociones de dolor de tristeza creencias que ya sientes que ya no van contigo déjate sentir todo tipo de emociones y mira como las imágenes que te van llegando van bajando de todos los pensamientos que tú has tenido todos estos años puede que veas personas que te han hecho daño puedes que veas a la familia no pienses solo déjate llevar si tienes que sentir dolor siéntelo pero siéntelo muy fuerte si tienes aún dolor por haber perdido a un ser querido siente siente y date permiso de sentir ese dolor cada persona vivirá diferente experiencia solo deja que las imágenes lleguen a tu mente y mira como todas esas imágenes van pasando de tu cabeza de tus hemisferios al corazón estamos en el corazón y date permiso de sentir cualquier tipo de emociones date permiso de sentir cualquier tipo de emoción si sientes llorar llora si sientes cualquier tipo de emoción si sientes algún pensamiento que no te deja siéntelo en este momento no te resistas a sentir ningún tipo de dolor mira ahora como todo eso va bajando a tu hígado y va transmutándolo vas a empezar a sentir como sale todas esas emociones y toda esa energía que has tenido durante todos estos años de tu vida puede que no sean emociones tuyas puede que sean emociones que alguien te haya hecho sentir puede que sea algo que no identifiques angustia ataques de pánico tristeza y mira como están en tu hígado se están purificando y siente como van bajando por tus pies toda esa energía que ya no necesitas que esté en tu alma en tu cuerpo en tu mente y en tu vida ahora siente como salen de tus pies por la punta de abajo de tu estrella de David y mira como toda el agua se las está llevando siente como todo tu cuerpo y toda tu alma está siendo limpiada y sale de tus pies y está completamente queda borrándose toda información celular de todo tu cuerpo y sale por las puntas de tus pies y mira como la profundidad del mar se los está llevando puede que veas muchas cosas solo déjate llevar pero mira como te estás limpiando completamente todo tu cuerpo y mira como está quedando enraizados en la profundidad del mar quiero que veas como se van alejando alejando de ti hasta que veas un punto negro y ya no las puedas ver si te regresan sigue poniendo blanco y negro y mira un puntito como se va alejando hasta que ya no lo veas respira y ahora di gracias 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 dile gracias a todo lo que tu mente esté viendo gracias gracias ahora tú vas dentro de tu estrella de David y vamos a empezar a subir vamos a salir del agua mira como tu estrella de David se va elevando 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 como que se va elevando al cielo siempre fusionada con el alma de tu alma hermana que es el alma de Dios mira como pasamos las nubes y quiero que veas como estás dentro del universo como una noche de estrellas solo siente que estás en el mundo cuántico el mundo cuántico es el mundo de las posibilidades infinitas ahora quiero que empieces a sentir una gran sonrisa una gran paz y que empieces a sentir todas las bendiciones que te pertenecen porque tú eres parte del todo siéntete como estás ahí y siente como la persona del pasado que eras ha transmutado todo ese dolor y siéntete completamente plena y feliz estás en el mundo de las posibilidades infinitas y estás lista para crear tu nueva realidad vas a visualizar de a ti en tu mejor versión de lo que tú quieras ser y da gracias 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 por todos los deseos de tu alma están ya hechos gracias siéntete completamente bendecida completamente bendecida vas a empezar a ver muchas estrellitas de David mira como todas sonríen mira como todas sienten paz como sienten amor y vas a ver como tu luz de tu alma irradia y conecta con todas esas estrellitas de David que son tu familia tus amigos todas las personas que se te ven a tu mente míralos como sonríen míralos como están libres de un dolor físico de una enfermedad de un peligro mira como están completamente felices libres de emociones que no los dejan ver las bellezas de todo lo que somos mira como todos son uno con Dios siente la presencia divina de tu creador y siente como tu alma está recibiendo todas las bendiciones toda la paz toda la alegría que tú necesitas para seguir en este lindo camino llamado vida siéntete y disfruta di gracias 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 y siéntete en completa gratitud y bendiciones y di gracias 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 todas las células de tu cuerpo se están reprogramando con esta nueva energía de gratitud y de bendiciones disfrútalas vívelas siente completamente tu cuerpo y tu corazón y tu alma completamente sanos y que con tu presencia ahí con tu luz estás conectando con toda la humanidad mira como toda la humanidad que son esas estrellitas somos una sola alma con Dios mírala sonreír y di gracias ahora quiero que sientas la alegría de todos ellos míralo sonreír y di gracias 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 y siente su paz y felicidad y di gracias y estás en completamente gratitud vas a empezar a sentir todas las bendiciones y vas a bajar a la tierra con todas esas bendiciones que ya son parte de ti vamos a empezar a bajar siente como estás bajando con tu estrella de David muy grande y siente toda la energía en todo tu cuerpo siente como bajas y estás llegando a tu lugar donde estás ahora quiero que respires tres veces inhalas gratitud y exhala gratitud porque todas las personas con las que convives les estará llegando toda esa energía inhala bendiciones y exhala bendiciones y mira como todo está quedando completamente bendecido inhalas y exhalas y siéntete completamente completamente nueva porque has vuelto a nacer y todas las células de tu cuerpo han sido completamente reprogramadas inhala y exhala y cuando estés listo abre los ojos y sonríe te amo te amo te amo te amo y te bendigo gracias 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 gracias